Detenido el supuesto pirómano de Los Realejos... ...agentes de la Policía Nacional... ...han procedido a la detención de un hombre que podría ser... ...el presunto pirómano de Los Realejos... ...responsable de varios incendios en el municipio... ...al menos durante 10 años... ...el último sucedido este mismo mes... ...y en el que tuvo que llevarse a cabo un importante despliegue... ...para controlar las llamas y evitar males mayores... ...a lo largo de los últimos meses... ...se han instalado cámaras ocultas... ...en muchos puntos de los bosques del norte de Tenerife... ...para poder dar con el individuo... ...esta operación es fruto del trabajo coordinado... ...de Fiscalía, Policía Nacional, Autoridad Judicial... ...trabajo apoyado en técnico del Cabildo de Tenerife... ...para este delito se establecen penas de prisión... ...que van desde los 10 a los 20 años. Agradezco muchísimo a ambos presidentes... ...de los dos clubes referentes de la isla de Tenerife... ...tanto en el fútbol femenino... ...como en el fútbol masculino... ...que hayan elegido el Cabildo de Tenerife... ...como el marco de este acuerdo... ...ustedes, nosotros ponemos el marco... ...ustedes ponen la foto... ...nos sentimos profundamente gratificados... ...porque la sociedad tinerfeña a través del deporte... ...en este caso del fútbol... ...se den la mano como lo han hecho ambos presidentes... ...y es algo que queremos celebrar... ...y que de verdad les agradecemos... ...que hayan querido escenificarlo... ...en la casa de todos los tinerfeños y tinerfeñas... ...en el Cabildo de Tenerife. Yo creo que todo lo que hay que decir... ...es que todos hemos puesto el 100% de la voluntad... ...y el esfuerzo... ...y que aquí no hay porcentaje. La entidad del Tenerife... ...tiene un compromiso también... ...un compromiso con la sociedad de Tenerife... ...y con el apoyo al resto de las disciplinas deportivas... ...nos merece muchísimo respeto... ...el resto de las disciplinas deportivas... ...y los equipos que como el EGATESA... ...han hecho un esfuerzo importante... ...y hoy son referentes en nuestra isla. Por lo tanto, planteado un asunto... ...que es un asunto relativamente sencillo... ...donde el EGATESA-Granadilla... ...tiene algún problema para iniciar la temporada... ...en lo que es su campo habitual... ...de San Isidro... ...por unas obras que tiene que llevar a cabo... ...y que en una previsión... ...calculan que los dos primeros partidos... ...al menos los dos primeros partidos de liga... ...no van a poderse jugar en su campo habitual... ...pues tiene que tener una alternativa... ...y esa alternativa... ...la vamos a buscar... ...para esos dos partidos... ...en la ciudad deportiva del Tenerife... ...para nosotros no es fácil... ...para el Tenerife... ...porque el Tenerife tiene 18 equipos... ...18 filiales... ...que utilizan... ...es muy complicado... ...compaginar... ...la participación... ...de otros equipos en el complejo... ...con los cuatro campos que... ...saben ustedes que disponemos... ...pero en este caso... ...es una solución... ...transitoria y puntual... ...y le hemos dado... ...una respuesta positiva... ...creo que la reunión de hoy... ...marca un antes y un después... ...marca una nueva manera... ...de trabajar... ...una manera de trabajar... ...que va a ser estable... ...que se va a convertir... ...en una comisión permanente... ...de trabajo... ...que se va a reunir... ...varias veces al año... ...y que nos va a permitir... ...hacer un seguimiento... ...a estos asuntos... ...aparte de... ...lo que veamos reflejado... ...en los presupuestos... ...de cada una de las... ...de las corporaciones... ...francamente... ...estamos muy contentos... ...porque este nivel de interlocución... ...que hemos notado hoy... ...sinceramente... ...no lo habíamos visto hasta la fecha... ...y creo que no debe ser... ...apostardinario... ...es que debería de ser... ...lo normal... ...y lo habitual... ...primero todos sabemos... ...la realidad... ...era importante... ...esta reunión... ...no solo con el Cabildo... ...sino con todos los ayuntamientos... ...que forman también parte del CAF... ...tenemos una emergencia hídrica... ...como bien todos saben... ...y es importante... ...la implicación también... ...del gobierno... ...para tener convenios... ...para las infraestructuras hidráulicas... ...que están recorridas... ...en ese plan... ...de infraestructuras hidráulicas... ...y desde luego también... ...que ya que se están elaborando... ...los presupuestos... ...para el 2024... ...que ya pongan partidas... ...tan necesarias... ...para el consorcio... ...no olvidemos... ...que incluso... ...el suministro de luz... ...ha pasado de 5 millones... ...a 18 millones... ...hoy en día... ...tiene una deuda... ...todavía tenemos una deuda... ...de 6 millones de euros... ...que el consejero está gestionando... ...y está buscando la manera... ...de poder pagar... ...pues no solo esa deuda... ...de la luz... ...sino también... ...todos los suministros... ...que se han realizado... ...durante esta emergencia hídrica... ...bueno yo creo que tenemos... ...al frente de ese departamento... ...a un majorero... ...precisamente que conoce... ...perfectamente... ...la realidad de la isla... ...de Fuerteventura... ...y que duda cabe... ...que cuando 4 años pasan en balde... ...y los problemas no se abordan... ...pues nos encontramos con situaciones... ...como la que está viviendo la isla de emergencia... ...ya no es... ...algo que... ...que se sobrevenga... ...por causa de algo inesperado... ...sino... ...porque ha habido en estos últimos 4 años... ...proyectos que se dejaron enfocados... ...que realmente no se han llevado a cabo... ...por lo tanto... ...este es un asunto que vamos a tener que abordar... ...y yo felicito a la presidenta del Cabildo... ...pues por esta reunión también con todos los alcaldes... ...no hay que olvidar que el 40% del consorcio... ...pertenece a los ayuntamientos... ...de 60% al Cabildo... ...y por supuesto el gobierno de Canarias... ...va a estar ahí presente... ...con Manolo Miranda... ...el nuevo consejero de Política Territorial... ...y Aguas al frente... ...para echar una mano... ...pero este es algo que... ...que tenemos que abordar entre todos... ...también la ciudadanía tiene que ser consciente... ...de un uso racional... ...de un recurso tan escaso como es el agua... ...y entre todos colaborar... ...porque este va a ser uno de los grandes retos... ...de esta legislatura... ...no solo en la isla de Fuerte de Cultura... ...sino en todo el Canario. Bueno, como saben hemos celebrado en el día de hoy... ...la toma de posesión de algunos de los cargos directivos... ...de la Consejería de Educación... ...Formación Profesional... ...Actividad Física y Deporte... ...algunos porque en el próximo Consejo de Gobierno... ...en principio... ...vamos a terminar de cerrar este organigrama... ...de esta consejería... ...con un único objetivo... ...ponernos a trabajar de manera inmediata... ...ponernos a trabajar también... ...en ese Pacto Canario por la Educación... ...un compromiso del Presidente del Gobierno de Canarias... ...y del Vicepresidente del Gobierno de Canarias... ...un compromiso que ya estamos también poniendo en marcha... ...ya que a lo largo de estos tres días... ...hemos ya mantenido encuentros... ...ya no sólo con el personal de la Casa... ...tanto en la sede de Las Palmas de Gran Canaria... ...como de Santa Cruz de Tenerife... ...sino también con los representantes sindicales... ...de hecho, mi primer acto... ...como consejero fue el mismo sábado... ...llamar a esos representantes sindicales... ...para ponernos a disposición... ...para dialogar... ...para trabajar... ...para consensuar... ...lo que es mejor para la educación... ...para la actividad física también en Canarias... ...por lo tanto, ponernos a disposición... ...desde el diálogo... ...desde el trabajo... ...y como decía con anterioridad... ...con el ánimo de alcanzar... ...un gran pacto por la educación en Canarias. Hoy es un día importante... ...decía yo en mi intervención anteriormente... ...que habrán escuchado al presidente del gobierno... ...a don Fernando Clavijo... ...y al consejero de Educación... ...Formación Profesional... ...Actividad Física y Deporte... ...a Hipólito Suárez... ...hablar de la responsabilidad... ...que han encomendado los canarios... ...a quienes hemos asumido... ...estos nuevos cargos... ...una responsabilidad... ...que nos lleva a labrar... ...a hacer camino de cara al futuro... ...y hoy nos encontramos... ...en la Consejería de Educación... ...y permítame que englobe en educación... ...todo lo que conlleva esta consejería... ...porque todos y cada uno de esos apartados... ...tiene consigo... ...la formación de nuestros jóvenes... ...de nuestros niños... ...de nuestras niñas. Con el verano... ...llegan los planes y actividades al aire libre... ...¿quieres descubrir... ...cómo los datos abiertos... ...pueden ayudarte estas vacaciones? Ya seas turista... ...o quieras disfrutar de tu zona... ...el portal de datos abiertos... ...del Calabildo de Tenerife... ...puede proporcionarte... ...información de interés. ¿Cómo? Te lo contamos. En el portal... ...podrás encontrar... ...las actividades... ...en la naturaleza disponibles... ...así como el número de personas... ...que pueden realizarlas. Por el contrario... ...si la naturaleza no es lo tuyo... ...podrás saber rápidamente... ...dónde encontrar el teatro... ...biblioteca... ...o centro cultural... ...más cercano. Y si quieres conocer... ...el patrimonio cultural de la isla... ...una buena manera de hacerlo... ...es consultar el listado... ...de bienes de interés cultural. Y... ...por supuesto... ...que el coche no te pare. Es una forma rápida... ...de conocer los aparcamientos públicos... ...cercanos a tu destino. El portal de datos abiertos... ...nos proporciona más información... ...de la que creemos que podemos usar... ...como ciudadanos o turistas. Nos permite conocer también... ...por ejemplo... ...los lugares accesibles... ...para personas con movilidad reducida... ...ubicar las farmacias más cercanas... ...en caso de necesitarlo... ...o buscar una parada de taxi... ...nunca sabes cuándo pueden hacerte falta. ¿Ya estás pensando... ...en todas las formas... ...de usar los datos abiertos... ...en tu día a día? Entra en... ...datos.teneviro.es... ...y descubre... ...todo lo que pueden ofrecerte. ¿Veo a la televisión sobre un año? ¿Veo a la televisión sobre todo? ¿Veo a la televisión sobre un año? ¿Veo a la televisión sobre un año...? ...so me haciéndole un programa... ...no me haciéndole... ...conse desde que el año? Colombia es muy popular en el TV show. También es muy emocionante de visitar esta ciudad, y es muy exótico y histórico, así que me gusta. Yo estaba muy impresionante en Teide Mountain yesterday, y también el primer día, hicimos un visitante de whale watching, un visitante de banana plantación. Hemos aprendido mucho sobre la sustentabilidad de la turismo en Tenerife. Creo que es una variedad de las islas de Tenerife. El terreno es perfecto, el agua es muy bien, y la montaña volcánica es una cosa muy única en Corea, así que fue muy perfecto. Es una nueva destinación para los viajeros de Corea. La gastronomía es aquí. Los locales usan los productos locales, y ellos realmente cuidan de su tierra. Es un muy sencillo, como un mojo, con un poquete, son muy sencillos, pero son muy bien. Tenerife tiene montaña y océanos, así que la naturaleza te gusta. Especialmente la naturaleza es tan pura, así que me recomiendo a los coreanos, si van a España, me recomiendo Tenerife. Llegan a Santa Cruz los nuevos talleres culturales, dibujo, tipografía y arte gráfico, cerámica, teatro y prácticas musicales, música y baile popular Canarios. Inscríbete ya y explota tu creatividad al máximo. Información e inscripciones en la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Llega el mes de julio a Armeñime. Armeñime, un balcón que siempre mira al mar. Armeñime, un nombre del pasado guanche único en el mundo, donde en el presente viven personas de tantos lugares del planeta, que comparten una sonrisa esperanzada para avanzar y progresar. Una sonrisa optimista en un barrio lleno de luz y de color, que afronta con ilusión, la celebración de sus fiestas, en honor de la Virgen de Candelaria, desde el año 1973. Es el mes de julio, cuando empieza para cada comisión de fiestas, el reto cargado de esfuerzo, trabajo y sacrificio, para poder continuar con las tradiciones de nuestro barrio, y organizar la fiesta en honor de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria. Un reto que intenta honrar a nuestra patrona, con unas celebraciones acordes a la popularidad y categoría de sus fiestas, haciendo entre todos comunidad.